¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo hasta San Antonio en Ibiza. Esta hermosa isla que pertenece a España y que está muy cerca de Barcelona. Este lugar es bastante famoso porque en verano muchísimas personas de toda Europa vienen a conocer estas hermosas playas. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que aquí muchas mujeres vienen a practicar toples o bien nudismo. Así que hoy en este video les voy a mostrar todo lo que podemos conocer en este hermoso lugar. Les doy la bienvenida a San Antonio en Ibiza. ¡En toples! ¡Qué locura! Me siento un poco rara, sinceramente, pero es liberador, ¿saben? Y para comenzar este recorrido lo vamos a hacer desde esta playita que se llama Playa Conte. ¡Ay! ¡Me ando bajando! Me ha gustado bastante porque además de la playa que está de este lado, en la esquina hay algunos restaurantes, unos chiringuitos donde puedes ir a tomar algunas cosas. Las playas de aquí son un tanto diferentes a las que yo he conocido comúnmente porque, bueno, estoy acostumbrada a ver solamente arena, pero acá también hay piedras. Chéquense esta partecita de piedra que hay de este lado. Vean, está pues solidificada totalmente como piedra. Pero me gusta, pero me agrada. Vean este paisaje. Vean cómo van enmarcando estos pedazos de tierra para acá. Además que esto hace que se vea un color muy lindo del mar. Quiero que puedan checar este color del agua. Algo que me ha gustado mucho es que aquí en Ibiza se utiliza mucho la frase de que ¿Para qué quieres Caribe si existe Ibiza? Es que las playas de aquí realmente son alucinantes. La verdad es que están muy lindas. Me fascina el color del agua. Se ve antojable. ¿Les parece bien que nos metamos? ¡Vamos! Yo estoy flipando, yo estoy muy emocionada porque acabo de conocer a unas chicas muy guapas de este lado que son de Italia. Y lo mejor es que ellas están tomando una cerveza que se llama Corona. Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Hola, soy Lea. ¿Te gusta Corona? Sí, me encanta. ¿Por qué? Porque huele muy bien, no es tan dulce como la cerveza normal. Sí. Y huele como el mar. ¿Sabes que esta cerveza es de México? Yo lo sé ahora, sí. ¿Y no lo sabías antes? No, no lo sabías. ¡Oh, Dios mío! Ellas no sabían que era cerveza, eran mexicanas. Pero bueno, ¿te gustan este sabor? Ellas aún no han estado en México, pero ¿te gustarías ir a México? Sí, 100%. Sí, 100% la secundaria está en México. ¡Cheers! ¡Cheers with your beer Corona! ¡Cheers! La verdad es que me encanta que una cerveza que nació en México pueda estar en diferentes partes del mundo. Digo, sé que actualmente la cerveza Corona es internacional, pero me fascina verla por acá, en estos lados de Europa. Una gran opción para poder recorrer esta isla es rentar una motito justo como la que tengo de este lado. Vean qué linda está. Van aproximadamente 30 a 35 euros el día y bueno, puedes ir recorriendo diferentes lugares por toda la isla. A mí me parece una gran opción. También puedes hacerlo caminando, en bus, en coche, pero bueno, aquí puedes ir viendo mucho más las vistas. Es bastante normal hacer topless. O sea, aquí si vienes con traje de baño, eres como rara, como diferente, pero esta playita es nudista. Eso me ha gustado mucho. Bueno, por lo que estoy viendo aquí llegando, abundan más las personas en topless. Sí ya vi aquí algunas chicas, a un señor también que está totalmente desnudo, sin nada, pero me gusta, me agrada, me encanta que haya lugares para todos y lo mejor es que toda la gente pueda compartir aquí. Digas, ay, me tengo que ir como que a esconder, me tengo que ir allá a la esquinita para que nadie me vea. No, 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 no. Aquí nadie tiene problemas en mostrarse tal cual es. Sinceramente es que me fascina esta energía que hay aquí en Ibiza. Por ejemplo, yo que he estado anteriormente en una playa nudista en México, en Zipolite, es que allá la mayoría de personas están totalmente desnudos. Entonces, pues bueno, es como que sí o sí tienes que ir a hacerlo. Pero a diferencia de este lugar, es que aquí puedes estar sin nada o puedes estar con ropa y no pasa nada. Aquí todo el mundo convive, es como algo más normal. Eso me gusta, porque tampoco se ve como algo que sí o sí tienes que venir a hacer. Es obviamente opcional y me fascina que se vea con tanta naturaleza que haya tantos niños, inclusive en esta playita, conviviendo con personas que vienen totalmente desnudos. Aquí en Europa entienden perfectamente bien el tema del reciclaje. Chéquense este popote. Entonces yo dije, ¿de qué está hecho? Ya me explicaron que está hecho un material que cuando entra en contacto con el mar se desintegra. Algo parecido como si fuera un espagueti, como una pasta. Eso me encanta. De esa manera, si vuela de casualidad al mar, ya no contamina. Muy bien España, muy bien Europa, por todas tus leyes para cuidar el planeta. Y chéquense esta delicia que tengo por acá. Es para refrescarme antes de conocer esta linda playa, que la verdad se ve genial. Vamos a verla. A ver qué tal está. Y bien familia, para comer, venimos llegando a este lugar, que es una belleza, es espectacular. Se llama Chiringuito, aquí en Cala Gracioneta. Y ustedes se preguntarán, bueno Brenda, ¿y qué es un chiringuito? O bueno, mejor dicho, chiringuito, como lo mencionan por acá. Un chiringuito es como tipo un restaurante que está al lado de la playa. Este de acá me ha fascinado. Vean lo bello que es. Vean qué lindo comer con este paisaje, esta calita al lado del mar. Yo decidí venir acá porque muchas personas locales de Ibiza me dijeron que tenía que venir a conocer este chiringuito. Porque ha ganado algunos premios gastronómicos, como que tiene la mejor cocina de toda la isla. Miren, venimos pasando de este lado y así es como se ven estas mesitas. No me queda la menor duda que este lugar es una verdadera joya. Y bueno, como yo traigo mucha hambre, voy a pedir algo para comer. A ver si es cierto que muy buena su comida. Y encontré aquí unos amigos de Amsterdam. Que dicen que han conocido México. ¿Te gustó México? Sí, definitivamente. Lo mejor. Estuve en realidad en la ciudad de México. Entonces, Romanote, Hipodromo, La Condesa, estas áreas. Y creo que la próxima vez tenemos que ir a Oaxaca. Tienes que ir a Oaxaca. Tienes que amarte. Así que ¡Viva México! ¡Viva México! Sí. Y nos ha llegado de este lado nuestra delicia de comida. Es un pescadito que se llama Lubina. Me gusta mucho porque lo traen a la mesa. Y de este lado David lo está limpiando. Pero se ve bastante bueno y obviamente con esta vista es lo mejor. ¡Guau eso! ¡Qué delicia! Y tenemos nuestra rica y deliciosa comidita de este lado. Vamos a probarla. Vamos a darle una mordidita. Primero vamos a prepararla, miren, con este limoncito. A mí, la verdad, se me está haciendo agua la boca. Ya quiero probarlo. ¡Uy, qué emoción! ¡Qué rico! Veamos. ¡Familia! Ahora entiendo por qué ese lugar ganó un premio como a la mejor gastronomía. Realmente eso está criminal, delicioso, espectacular. 80 euros, pero bueno, bastante bueno. ¡Me encantó! Y es momento ahora de conocer esta hermosa gala. ¡Qué guau! Eso está fascinante. Me fascina que toda la gente, bueno, trae sus toallas, sus sombrillas por acá para poder estar aquí al ladito del mar. Está bastante pequeñita, pero por lo que veo es una de las favoritas de todas las personas. Me vienen a conocer aquí San Antonio, en Ibiza, y vean qué hermosa agua. ¡Miren qué bonita! Está esta playita. El agua es totalmente cristalina. Muchísimas personas están aquí adentro disfrutando de esta hermosa agua. Por lo que me cuentan, esta es una de las calas favoritas de todo San Antonio. Está hermosa. Además, como a mí, lo que más me ha encantado es la comida tan delicioso que probamos por acá. Sin duda alguna, hay tantos lugares por conocer aquí en Ibiza, aquí en San Antonio, que, oh, Dios santo, yo no me quiero ir de aquí. Estoy bastante relajada. Estoy muy feliz. ¡Me fascina! ¡Qué rica esta agüita! Familia, y vengo llegando a un lugar que es un sueño para mí. Desde que soy muy chiquita, he visto estos videos, esta música de este lugar. ¡Bienvenidos a Café del Mar! Este maravilloso lugar que se encuentra aquí en San Antonio, en Ibiza, que es un lugar para venir a comer, para venir a tomar un trago, justamente al lado de este paseo. Y miren dónde nos encontramos, al lado del mar. Es un excelente sitio para venir a ver el atardecer. Este lugar es icónico. Estoy muy emocionada, familia. Este es un sueño hecho realidad para mí. El estilo de música es bastante tranquilo, muy rico, muy relajado. Oh, eso es una belleza. Bienvenidos a Café del Mar. Se los voy a mostrar. Y ahora es momento de presentarles cómo es este lugar por la parte de adentro, que realmente es bellísimo. Estamos aquí en la parte de la barra, que es una barra muy icónica. Pues existe desde 1980. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas han venido a conocer este lugar? ¿Cuántas personas han venido a pedir un trago acá? Además que la decoración me fascina, me flipa. Aquí, en este techo, parece como si fueran unas nubecitas. A ver, Raquel. Raquel, ven, por favor. Raquel, pellizcame. Dime que no estoy soñando de estar aquí, por favor. Miren, les presento de este lado a Raquel. Es una chica guapísima. Y trabajas también aquí en Café del Mar, ¿verdad? Raquel me ha dicho que tú quieres conocer México. Yo sí, desde siempre. ¿Y por qué, Raquel? ¿Qué es lo que te agrada en México? Pues Cancún, la fama que tiene, las personas son súper buenas allí. Pues a ver, familia, ¿quién se apunta para recibir a Raquel en México? Yo sé que muchos van a decir, yo, Raquel, bienvenida. Yo le aprecié mi casa porque, Raquel, eres bienvenida en México cuando tú gustes. Gracias. Por ahí te esperamos. Y tenemos de este lado estas escaleritas que nos van conduciendo hasta la planta alta. Vean qué lindo. Aquí está esta salita con silloncitos para venir con las amigas, con los amigos, echar la platiquita. O bien como yo que ando sola por Ibiza, pero disfrutando al máximo, familia. Y obviamente la vista del mar que tenemos acá enfrente de la ventana. Y les quiero presentar a mi bellísima amiga Sabana, acabo de conocer. Miren a esta mujer tan guapa, Dios santo. Tiene una carita de muñeca. Vean los ojos. Dice que qué vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Si estás bella, disfrútalo. Ella es Backtender aquí de Café del Mar. ¿Y naciste aquí en Ibiza? Sí, aquí en San Antonio. Hola, aquí en Sabana. Y estoy aquí en Café del Mar. Venir a visitar todos estos días. Y así está, en este lado nuestro, DJ. Que nos está poniendo música increíble. Vean qué linda es. Y chéquense familia, me acabo de pedir un traguito porque el sol está con todo. Así que ocupo algo para refrescarme. De este lado tenemos el menú de Café del Mar. Pedí el trago predilecto de este lugar que se llama Café del Mar Especial. Tiene siro, que es vodka. Tiene Capitán Morgan, que es ron. Tiene blue curacao. Y jugo de piña y jugo de lima. Y tenemos por acá nuestro traguito. Nuestro coctelito. Me encanta porque en este popote dice Café del Mar. Me lo quiero llevar. La verdad es que se ve genial. Vamos a ver qué tal está el saborcito. Qué delicioso está esto. Entre dulcecito pero con sabor a alcoholito. Con esta piñita, una cerecita. Ícono del Pachá. Esto es un hedonismo. Salud desde Café del Mar. Yo realmente amo la vibra, el ambiente de este lugar. Todas las personas vienen acá a compartir un momento. A tomar un trago, una rica comida. Amigos, parejas, familia. Pero de las cosas más típicas es bajar a estas escaleritas. Que están justo de este lado. Al lado del mar. Que bueno, como le llaman acá. Al lado de estas calas. Para venir a sentarse y admirar desde acá el lindo atardecer. Vean cómo todas las personas se reúnen por acá. Para ver este espectáculo de la naturaleza. El mar, el atardecer. Ustedes y yo. ¿Qué más se puede pedir, familia? Esta es la vibra y la energía de San Antonio en Ibiza. Bien, inclusive aquí en esta piedra. Tenemos un señalamiento que dice Nudist Beach. Vamos a conocerla. Familia, y yo la verdad me quise quitar un poquito el traje de baño. Porque bueno, dicen por ahí que al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Y pues bueno, estar aquí en un lugar donde nadie me conoce. Es como ir a México y no comer tacos. Entonces, pues nada. Estoy aquí en la playita. ¡En Topless! ¡Qué locura! Me siento un poco rara, sinceramente. ¡Wow! Sí está raro hacer esto, pero es liberador, ¿saben? Es genial poder estar aquí. Al final de cuentas, todo eso es una cuestión de perspectiva, de mentalidad. Muchas veces creo también que lo dejamos de hacer por el que dirán, por la gente que está a tu alrededor. Y el ver que aquí es algo tan normal, que los Topless, que el nudismo, lo practican personas de todas las edades, de diferentes sexos, es fantástico. Vamos a nadar un poquito en esta hermosa playita. ¡Gracias! Y nuestro último sitio a visitar es este donde vamos llegando. Se llama Tiempo y Espacio. Me encanta porque es muy artístico. De este lado hay unas torres, que algunos artistas pusieron por acá. Que me comentan que es un reloj, que conforme va muriéndose el sol, te va marcando la hora del día. De igual manera, hoy nos acompaña la hermosa Luna. Que está de este lado. Este realmente es un sitio muy lindo porque bastante gente viene para acá para ver atardecer. Eso me encanta porque toda la gente se reúne en Ibiza para ver la puesta de sol, que es algo bastante atractivo. Miren, por acá tenemos esta isla tan famosa que se llama Esvedra. Pero bueno, también desde este lugar se ve maravilloso. Vean esta obra de arte. Familia, mucha gente me había hablado de este maravilloso lugar de Ibiza. Y hasta que estoy aquí he vivido realmente la esencia, la vibra de este lugar. Espero que también ustedes puedan estar sintiendo todo esto que les estoy comunicando. Aquí, San Antonio, en Ibiza, es un paraíso de Europa. Un paraíso de España. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Por favor, si les gustó, recuerden dejar su like a este video. Poned por acá un comentario. Yo soy Brenda Catalán. Aquí mi cuenta de Instagram. Por acá mi cuenta de Facebook. Por si quieres seguirme en redes sociales. Y desde este hermoso lugar, con este bellísimo atardecer. Te digo que nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Te damos mil besos. Y recuerda, suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!